Que onda warriors, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, nuevamente con contenido de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, ahora conocido globalmente para todos como Dragon Ball Sparking Zero, en este gran regreso de la saga Tenkaichi, vengo a traerles todas las novedades reveladas, asi que aqui estan los 15 datos que debes saber sobre Dragon Ball Sparking Zero, empecemos! 1- Tal y como mencione al inicio del video, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 pasara a llamarse Dragon Ball Sparking Zero, su nombre oficial en Japon, pero que en occidente fue cambiado a Dragon Ball Budokai Tenkaichi, algo similar al caso de Resident Evil y Biohazard, en occidente era Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1,2 y 3 respectivamente, y en Japon se llamaba Dragon Ball Sparking, con los agregados Neo y Meteor para su segunda y tercera entrega, pues ahora Bandai Namco ha decidido que el nombre original sea asi para todo el mundo, yo siento que debieron haber continuado con el nombre de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, pues todos en este lado del charco lo conocemos asi, y solo genera la pregunta entre los casuales de, es de verdad un Budokai Tenkaichi y porque se llama diferente, siento que iba a vender mucho mas si conservaba el nombre original, ademas de que America supo mantener viva la franquicia por muchisimos años, pero en fin, Sparking Zero sera finalmente el nombre final para todos. 2- El juego tiene ya 5 años de desarrollo, y sera con diferencia, el videojuego de Dragon Ball con mas personajes jugables en la historia, superando a su antecesor, tendra personajes de todas las series principales de Dragon Ball, incluyendo el mas reciente Dragon Ball Daima, y hasta el spin off de Dragon Ball GT, 3- Dragon Ball Sparking Zero no saldra para la antigua generacion de consolas, y solo estará disponible para Playstation 5, Xbox series y PC, 4- El juego correrá bajo el motor Unreal Engine 5, que es uno de los mejores o el mejor motor grafico en el mundo actualmente, 5- Regresa Spike Chunsoft, antes conocida como Spike, creo que todos los amantes de esta franquicia reconocemos rapidamente su logo al inicio de la pantalla de carga, regresara como productora del nuevo Budokai Tenkaichi, asi que el estudio original volverá para esta nueva entrega, por lo que podemos estar tranquilos de que haran las cosas muy bien. 6- No habrá doblaje latino, luego de tanta especulacion, finalmente se ha confirmado que el juego vendra con las voces originales en japones e ingles, la razon de esto se debe a que Bandai al parecer no ve necesario pagarle el elevado costo de los actores latinos, ya que considera que el juego vendra por si solo, sin la necesidad de tener las voces en latino, que opinas tu de este tema? ojala se pongan de acuerdo y venga en alguna actualizacion futura, pero lo dudo sinceramente. 7- En el trailer, hemos observado algunos aspectos clasicos del juego que van a regresar, el primero de ellos, y que en esta entrega estara mas pulido que nunca, es la destruccion de escenarios, cada ataque influira en menor o mayor medida en la destruccion del escenario, cada cosa que haga nuestro personaje o el del oponente repercutira en el escenario, se nos dice que gracias al poder de la nueva generacion y al motor grafico, esto sera posible, desde la mas minima piedra derribada, hasta la destruccion del planeta como en antaño, en el trailer se ve que tras un gran poder, podemos pasar del escenario normal a su version destruida, en este caso Namek. 8- Otro de los aspectos que hemos observado, es que ahora habra 2 formas de esquivar ondas de energia, regresa la clasica teletransportacion, tras presionar circulo justo antes del impacto, esto estara de regreso, y luego una nueva, es que ahora podremos desviar ondas de energia con nuestras manos, esto antes sera posible con pequeñas rafagas de ki, pero no se podia con ondas de energia mayores, pues ahora si podras, habra que ver como y si gasta alguna carga de energia o algo por el estilo. 9- Lamentablemente no habra multijugador local, se ha confirmado que no estara la clasica pantalla dividida, algo malo pues quien no tiene un amigo o hermano cercano con el que quiere jugar de 2 flyers, pues al parecer aqui quieren aprovechar la pantalla completa al maximo, y solo podras combatir a pantalla completa contra otras personas de manera online, podrían haberse planteado un combate similar al de Naruto de ultima, ya que no es necesario partir la pantalla en 2, pero el gameplay pasaria a ser muy diferente, una lastima sinceramente. 10- Los choques de poderes estaran presentes en esta cuarta entrega, preparen esos analogicos, no se sabe si seguiran funcionando de la misma manera, pero si podran chocar poderes tal y como lo vimos en el trailer. 11- El titulo tal y como los juegos actuales, costara 70 dolares en su version normal, luego habra que ver si sale alguna version deluxe con algun pack dlc. 12- Los clasicos minijuegos de las pantallas de carga van a regresar, aunque seguramente sean opcional y puedas pasar de ellos rapidamente, pues hoy en dia, los juegos casi no tienen tiempo de carga, seguramente sera simplemente un agregado nostalgico. 13- Vuelve las versiones alternativas de un mismo personaje, pudimos ver a trunks del futuro super saiyajin y trunks espada super saiyajin, teniendo las 2 variantes de trunks para combatir con o sin espada, se dice que seran mas de 150 personajes, y habra varias versiones alternas de los mismos, para que estos conserven diferentes ataques dependiendo el momento de la historia, similar a lo que ocurre con la ultima entrega de Naruto Connections. Los personajes confirmados hasta el momento son, Goku super, Goku super super saiyajin blue, Vegeta super, Vegeta super super saiyajin blue, Broly super, Broly super super saiyajin, Freezer forma final, Trunks del futuro super saiyajin, Trunks con espada super saiyajin, yo creo que el trunks espada de la saga androide y el de super seran el mismo, solo que accedera a super saiyajin 2 en super, teniendo nuevos ataques referentes a super, ademas de su estado range, Cell perfecto, Majin Buu, numero 17 super, aqui si es probable que tengamos 2 versiones de 17, puesto que cuentan con diferentes ataques en distintos puntos de la historia, Numero 18, en cuanto a numero 18 yo creo que habra una sola y solo tendra diferentes skins, Krilin, Yamcha, Tenshinhan, Mister Satan, Picoro y Nisio, seguro haya muchas versiones, pero como hace el macan con sapo como ataque final, quizas sea su version inicial, Bergamo y Jiren, en total tenemos 17 personajes, 20 si contamos las versiones base de Goku, Vegeta y Broly como personajes diferentes, 14, el modo historia iniciaria desde la saga saiyajin, combatiendo contra Raditz, por lo que tendremos una inmensa historia que abordar, 15, se dice que la fecha de salida del juego esta mucho mas cerca de lo que pensamos, es decir, podria ser este mismo 2024, asi que bien, estos son los 15 datos que debes saber sobre Dragon Ball Sparking Zero, mejor conocido como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, espero que el video te haya sido de utilidad, agradeceria mucho que dejaras tu like y suscripcion, es solo un boton, pero creeme que me ayuda muchisimo, por otro lado, te recomiendo este video que hice hace tiempo, donde daba mi prediccion del roster de esta cuarta entrega, y al parecer, luego de la primera revelacion, voy bien encaminado, ya veremos luego! Muchas gracias a los warriors Alejandro Albornoz, Angeles Fransen y Kino Postin, por apoyar al canal con su membresia de warrior, recuerda que si quieres apoyarme siendo un warrior, solo debes darle al boton de unirse que aparece en el canal, tambien agradezco a los fighters de esta semana, sin mas que decir, se despide su amigo JaviWario, hasta la proxima!